Presidente, unos segundos, estamos en vivo para TV Perú, sin duda, una euforia grande para el Perú. Sí, es un evento importante, bastante mediático y que fomenta un deporte bastante extremo, bastante duro, que es las carreras al campo traviesa y que estamos demostrando acá que en el Perú también hay terrenos tan difíciles como los hay en el norte de África y que también tenemos equipos automovilísticos que son altamente competitivos y que ahora van a competir. Tenemos 26 equipos peruanos que van a competir y ojalá puedan no solamente terminar la carrera, sino alcanzar los primeros lugares. ¿El Perú nuevamente en el Perú? Así es, este es un evento importante, son aproximadamente 300 millones de habitantes del planeta que van a estar pendientes de este evento y obviamente se está poniendo en la vidriera al país. Presidente, para Fox Sports estamos en la transmisión oficial, me imagino que está muy contento con la participación que ha tenido su pueblo, realmente un entusiasmo y unas ganas de ser parte de esto que llama mucho la atención. Así es, yo creo que la expectativa que hoy día está poniendo de manifiesto el Perú es una muestra de que el pueblo peruano es un pueblo acogedor, un pueblo que está demostrando no solamente su amabilidad con todos los visitantes, sino está poniendo su gastronomía, sus paisajes, sus monumentos históricos y su geografía a disposición del mundo. Muchas gracias. Bien, las palabras del presidente de la República, Ollanta Humala, quien ha llegado en una camioneta acompañándola a la primera dama de la nación, Nadine Heredia, en esta camioneta color roja, como vemos de la marca Perú, para en unos minutos más proceder a dar simbólicamente la partida en los próximos minutos. Ya han experiencia que llegará al límite 24 horas después cuando deban cruzar hacia Chile por el paso de San Francisco, a 4.900 metros de altura, y dirigirse a Copiapo. Bueno, ya se encuentra entonces en la rampa el presidente de la República, Ollanta Humala, y la primera dama de la nación, Nadine Heredia, ambos acompañados por el ministro de Comercio Exterior, José Luis Silva Martínez. Ahí están las autoridades de Azo junto a ellos. Bien, el saludo entonces por parte de los organizadores a la pareja presidencial, saludan también al público presente, que desde muy temprano han llegado aquí a la playa de Aguadulce, en el distrito de Chorrillo. Minutos antes de las ocho comenzó la partida hacia Pisco. Fueron las motos y los cuatrimotos quienes partieron desde este lugar para el sur del país. Y con el subsecretario de Deportes, Gabriel Ruiz Talde, funcionario del gobierno de Chile, también con el embajador argentino en Perú, don Darío Alessandro. Allí están las máximas autoridades del Perú, convalidando esta partida del Dakar, en Lima, desde el Pacífico, la alargada de la carrera más grande del mundo, la aventura más exigente, la alegría del pueblo peruano en los rostros de su presidente y su señor esposa. Bien, es la prensa internacional quien saluda a la pareja presidencial, quien se ha dado cita el día de hoy aquí a la playa de Aguadulce, para la partida simbólica del Rally Dakar 2013. Cuya partida es, por cierto, aquí en nuestro país, y culmina el 20 de enero en Santiago de Chile. Bien, desciende entonces la camioneta. Espera, 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 ya, dale. El Dakar es punta de lanza de Onda, principal piloto del equipo HRC, que representa de manera oficial a la escudería Onda, con el número 3. Aquí está, fuerte el aplauso, para Helder Rodríguez. Vamos a conversar brevemente con el presidente, quien se encuentra acompañado por la pareja presidencial. Bueno, para la primera vez, presidente, ¿cómo está? Buenas tardes. Sin duda una fiesta en la que participan no solamente el Perú, sino muchos países. Es una fiesta importante, una de las más importantes del mundo, valga la redundancia. Una prueba dura donde hay 26 equipos peruanos que van a demostrar su destreza, su habilidad, frente a equipos de diferentes partes del mundo. Son, en este evento hay aproximadamente 300 millones de habitantes del planeta que van a estar pendientes de este espectáculo que se está difundiendo a nivel nacional y pone en relieve al país, al Perú. Eso sin duda es importante. El Perú nuevamente, en los ojos del mundo, se comienza con un buen año, entonces, o buen año. Yo creo que es un buen importante que marca el inicio del año 2013 y que el Perú se pone en valor por cosas positivas. Eso es importante. Los participantes peruanos, usted cuando vino días atrás en Iblas, ¿les dijo algo? ¿Los animó? ¿Qué les mencionó? Les he deseado éxitos, que todos tienen que llegar y espero que lleguen en los mejores lugares. ¿Usted ha venido de una camioneta? ¿De repente se animaba también para participar en este radio? Ahí están que me quieren animar, pero yo tengo que ver todavía, ¿no? Quieren que vaya a correr también, pero tengo cosas que hacer también en Palacio. Listo. Bien, muchas gracias al presidente de la República, Ollantumal, acompañado por la primera dama de la nación, Nadine Heredia, quienes han llegado aquí a la playa de Aguadulce, en el distrito de Chorrillos, para lo que será una partida simbólica de esta carrera internacional que agrupa a más de 50 países, más de 456 máquinas, entre motos, cuatrimotos, autos. ¡Ciril Dempree! Aquí está el máximo favorito a la victoria en el Rally Dakar 2013. Aquí está Cyril Dempree del equipo oficial KTM Red Bull, que es saludado por el presidente del Perú, el señor Ollantumala, y también por la señora primera dama de esta nación y las autoridades de turismo y deporte de la República Argentina y de Chile, respectivamente. Un saludo de uno de los demás que se han ganado aquí en este rally de la cárcel. Un saludo al presidente Ollantumala y a la primera dama de la nación, Nadine, en el sexto. Allí están. Cyril Dempree de Bustobano en Parú de Carcaire de la Lallya Gosté, y fue acumulando la necesaria experiencia hasta llegar a convertirse en 2005 en la carrera más difícil del mundo. Se está cumpliendo. Se está cumpliendo. No puede, no puede, no puede, no puede. Es uno de los competidores que más rallies ha ganado, Cyril Dempree, que el día de hoy llega a nuestro país para esta competencia internacional. de Rally Dakar 2013. También está presente el señor Ministro de Turismo de la Argentina, Don Enrique Meyer. Funcionarios también de Argentina y de Chile han llegado para esta inauguración de rally 2013. El ministro de Comercio del Perú también está presente. Es el ministro de Comercio, Exterior y Turismo, José Luis Silva Montaner. Posan entonces para la foto oficial. José Luis Silva Martino. La pareja presidencial, funcionarios de Argentina y de Chile. En esta rampa donde han estado ya partiendo desde minutos antes de las 8 de la mañana hacia Pisco. Vigilancia completa, tanto en tierra como en el aire. Hay algunos helicópteros de la policía quienes también resguardan la seguridad de todos los competidores hacia el sur del país. Con placer le dice el señor Presidente Ollanta Humala. También saluda al señor Enrique Meyer. ¿Y a nivel, en todo el recorrido van a ver la gente? Bueno, algunas declaraciones a la prensa internacional por parte del Presidente Ollanta Humala. Hay muchos medios que quieren captar las declaraciones del Presidente, quien de esta manera va a dar la largada simbólicamente. Con la bandera del Perú, el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva Martino. Gracias a todos los compatriotas que están aquí presentes viendo este evento. Este evento se ve a nivel mundial, 300 millones de personas a nivel mundial están viendo este evento que pone al Perú en la palestra, que pone al Perú en valor. Y qué más, ahora podemos demostrar que nuestra geografía es tan dura y accidentada como la geografía del norte de África. Y además que tenemos 26 equipos peruanos que están participando y que no solo van a llegar a la meta, sino van a llegar entre los primeros. Muchas gracias a todos ustedes y que vive el Perú. Bien, son las 9 de la mañana con 48 minutos. Las palabras de saludo del Presidente de la República, Ollanta Humala. De esta manera el inicio simbólico de este Rally Dakar 2013. Importante prueba, una difícil prueba para más de 456 vehículos. Y un gran número de competidores de 50 nacionalidades que se han dado cita el día de hoy en nuestro país. Un gran flujo de turistas también es lo que ha generado. Y en el factor económico, según el Ministro de Comercio Exterior, podría bordear los 700 millones de dólares. Sin duda, un acontecimiento que ha captado la atención a nivel mundial. Las medidas de seguridad, como ya lo hemos mencionado, son extremas desde días atrás hasta la fecha. Se ha cerrado, por cierto, calles principales del Distrito de Chorrillos, como la Costa Verde. Así que mucha atención también a los amigos taxistas y a quienes manejan sus carros particulares. Hay una demostración artística en esta rampa para dar la bienvenida a los participantes internacionales. El simbólico, sin duda, del Perú es la marinera que no podía faltar en este tipo de acontecimientos de nivel internacional y que hoy comienza en nuestro país. Gracias por ver el video. El cajón peruano también presente en esta oportunidad, demostrando la diversidad de las expresiones artísticas. que marcan también parte de la historia del Perú. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.